Unos indicadores de educación donde realmente El Salvador se encuentra bastante rezagado, en particular en la matrícula de educación secundaria, los jóvenes que asisten al bachillerato, tenemos un indicador muy bajo, una tasa de solo 55%, que es de hecho la más baja de América Latina, como voy a mencionar en un momento.